De manera conjunta, PRI, PAN, Partido Verde Ecologista de México, PT y Nueva Alianza, hicieron entrega al Congreso del Estado de una denuncia pública por la entrega de hasta 100 millones de pesos en cemento por parte del Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado cerró campaña y la cerró en favor de su partido. Ya cuando habían entregado miles y miles de toneladas de cemento, decidió... Los michoacanos hemos sido testigos en esta última semana de un operativo sin precedentes entrega de cemento por más de 100 millones de pesos del Gobierno del Estado, a través de sus dependencias, SCOP, SUMA y BEM, e incluso en algunos casos mediante su partido. Con esto se busca que el órgano de fiscalización intervenga para que las dependencias estatales detallen la entrega de dichos recursos. Que será revisado por la Junta de Coordinación Política para efecto de que entre a una sesión, a la próxima sesión del Congreso, y la presidencia lo turne a comisiones. En ese momento creo que la Comisión de la Auditoría habrá de comentarlo con la Auditoría Superior de Michoacán para efecto de que se inicie la investigación del mismo. Creo que es importante decir que han solicitado que se revise cómo surgen los padrones, a partir de qué perfil se le está entregando a la sociedad, quiénes son los beneficiarios, en qué montos se han distribuido, bajo qué licitaciones se llevó a cabo este procedimiento. La denuncia será llevada al Pleno del Congreso Michoacano en aras, se dijo, de la transparencia y la rendición de cuentas. Para Coasar TV, Marta Alicia Martínez.